El mejor problema. El mejor problema del medio ambiente de Kansas es la basura. La gente de Kansas no recicla mucho, pero mi familia recicla las latas de ilumino, las latas del plástico y las botellas de verdrillo, pero todavía el medio ambiente es un peligro. A menos que toda la gente de Kansas resuelva los problemas con la energía renovable, nada va a cambiar o mejorar y vamos a destruir el medio ambiente.